Sin ustedes no soy nada amigos, soy la mejor familia que tengo, quienes me impulsan a seguir adelante, los cómplices de mis proyectos, el colchón de mis caídas. No tengo mejor regalo que darles esta navidad, que mi gratitud y amor sincero. Sean muy felices con los suyos, con los próximos, y traten de llevar al menos una gota de felicidad a los necesitados. I'm nothing without you. You, my friends, are my best family who push me to realize my life, accomplice in my projects, to smoothest part of my faults. I cannot give you any better present than my gratitude and sincerly love. Wish you to be very happy close to your family and friends, and try to bring at least a single Felicity Drop to those who need it. Sin ustedes, yo no soy nadie, mis amigos. Sin ustedes, yo no soy mi mejor familia, los que pushen de mi vida, los cómplices, los mis proyectos, el colchón y las mis caídas. Yo no tengo mejor presente para ustedes que mi gratitud y mi sincero amor. Yo deseo para ustedes mucha felicidad para toda su familia y amigos. Y intenten de dar, así sea, una gota de felicidad a aquellos que necesitan de ella. Su amiga, Huera Isabel.